El señor presidente, tenemos una cuenta muy breve, dos comunicaciones, primero de la jefe de gabinete de la ministra de salud, señora Javier Amenay, con la que se remite un informe relativo al avance en las listas de esperas, la cual fue enviada ayer por correo electrónico a todos los senadores y asesores de los senadores. Y luego hay una comunicación del investigador de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Eduardo Goldstein, con el que envía un informe donde se analiza estadística de Minsal, refería casos de personas fallecidas durante los años 2021 y 2022, mientras se encontraban en lista de espera. Esta también será remitida por correo electrónico a sus señorías y probablemente haya que hacer una actualización, según nos señaló don Eduardo Goldstein, en verse a los últimos antecedentes. Eso es todo en materia de cuentas, señor presidente. Muchísimas gracias. Le damos la bienvenida a la doctora Jimena Aguilera, ministra de Salud, a su jefe jurídico, el señor Manuel Pérez, al director nacional de FONASA, Camilo Cid, y al superintendente de Salud, don Víctor Torres, a nombre del Ejecutivo. Y especialmente hoy ha sido invitado para poder exponer los puntos de vista sobre el proyecto de ley, el mensaje, al señor presidente de la Asociación de ISAPRES, don Gonzalo Simón, a quien le damos la bienvenida en esta oportunidad. Y de inmediato le cedemos la palabra para que él inicie su presentación respecto al punto de vista que tiene la Asociación de ISAPRES que él representa sobre este mensaje del Ejecutivo. Por favor, don Gonzalo Simón. Muy buenos días, presidente. Muchas gracias por la invitación. La posibilidad de poder analizar un tema tan importante como este, que creo que tiene con mucha incertidumbre parte importante de la población. Esperemos que sea el comienzo de un trabajo muy práctico y muy útil para que la comisión pueda avanzar en una muy buena solución respecto de este problema. Finalmente, la responsabilidad se ha trasladado al Congreso de la solución de este tema. Ha pasado de un trabajo que ha desarrollado el Ejecutivo a un trabajo dentro del Congreso. Esperamos que se desarrolle un trabajo útil. Estamos disponibles absolutamente para aportar en todo lo que la comisión estime conveniente en que podamos ser útiles. También estamos disponibles para participar en todas las reuniones en las cuales, en todas las sesiones en que la comisión de salud vaya a tratar el boletín que está en este momento en análisis, para todos los aportes en que podamos ser útiles. Entendemos que es un tema técnicamente complejo. Entender el problema per se ya toma un tiempo. Nos parece que efectivamente hay que tomarse ese tiempo para comprender efectivamente las complejidades, todas las variables involucradas y cómo funciona esto para de esa forma avanzar posteriormente a revisar alternativas de solución. Y con esas alternativas de solución, la comisión seguir con su importante labor. Reiteramos, presidente, por su intermedio, la disponibilidad de participar en todo lo que ustedes necesiten para el trabajo que están desarrollando. Muy bien. Muchísimas gracias. Aprovecho por su intermedio, presidente, de saludar a los senadores presentes. Muy buenos días. De saludar a la ministra, a todo su equipo, a Manuel, al director de FONASA y al superintendente. Partiendo con nuestro tema, primero las consideraciones básicas, los principios que nosotros pensamos que deben tenerse presentes para el desarrollo de una solución que se haga cargo de esto. El número uno, a nosotros nos parece que la sentencia debe cumplirse, eso no hay ninguna duda, no se discute. Lo número dos, que creo que de alguna manera no se le ha dado el peso, no se le ha dado la importancia y es tremendamente importante, es que la sentencia se debe aplicar conforme a las leyes que están vigentes. La sentencia no ha modificado el DF, lo número uno, el DF, lo número uno de la ley de salud. Eso no ha sido cambiado en lo más mínimo por la sentencia. Todas esas leyes están vigentes al día de hoy. El DS número tres está vigente al día de hoy, que obliga también a las ISAPES. No ha habido cambio en relación con esas leyes. Y por último, lo que nos parece lo más importante como principio básico para la búsqueda de la solución, es que debe protegerse el acceso a salud de las personas. Nos parece que el énfasis, más que en los pagos que eventualmente podrían recibir los afiliados, el énfasis debe ser la protección y la cobertura, sobre todo de aquellas personas que hoy día tienen alguna enfermedad, tienen algún tratamiento en proceso, que no se vaya a ver interrumpido, que no se vaya a ver limitado en su atención. Nos parece que por lejos esa es la prioridad número uno que deberíamos tener presente. En base a estas consideraciones generales, y teniendo presente lo que comentábamos respecto de que las leyes están en funcionamiento, cabe repasar cuáles son esas leyes, qué es lo que indican y a qué es lo que nos obligan al funcionamiento al día de hoy. Lo primero es que, como decía el DFL número uno, está vigente, el artículo 197 está vigente. Eso quiere decir que los contratos siguen siendo indefinidos, que los contratos no pueden ser modificados, que las coberturas no pueden ser cambiadas, que el plan de salud que está vigente se mantiene antes del fallo y después del fallo. Eso no ha cambiado en lo más mínimo, el fallo no dispone y, como digo, el artículo está vigente. Número dos, está vigente el artículo 171 del DFL número uno, que establece la condición básica de operación del sistema, que es que las cotizaciones tienen que ser suficientes para pagar las prestaciones y los beneficios que están pactados. Por un lado, por lo tanto, los beneficios son indefinidos, los beneficios están definidos por las personas, si las personas quieren mantenerlos, lo van a sostener, los beneficios no se han cambiado antes y después del fallo. Y, por otro lado, esos beneficios deben ser financiados con las cotizaciones. El sistema ISAPRE es un sistema que se autofinancia, no recibe aportes adicionales a las cotizaciones que hacen las personas que están adcritas. Los únicos recursos que tiene disponible el sistema ISAPRE son precisamente las cotizaciones. Eso es una parte básica del funcionamiento. Si, eventualmente, hay algún camino, alguna modificación que se haga que altera eso y, por lo tanto, por ejemplo, modifica el hecho de que ya no se cuenta con las cotizaciones, esas cotizaciones eventualmente van a la baja o no se puede cumplir con lo que establece el artículo 171, quiere decir, por lo tanto, que se está reformando la naturaleza del sistema. Se está cambiando, efectivamente, el sistema. Eventualmente, si el sistema no puede tener la condición de autofinanciarse, evidentemente no puede seguir operando, no puede seguir funcionando. Por lo tanto, hay que estar atento a que se vayan cumpliendo los diferentes artículos que hoy día están vigentes en la ley. ¿Qué es lo que dice la Corte Suprema en relación con esto? Curiosamente, en un fallo que no tiene que ver específicamente con la tabla de factores, en un fallo que sí tiene que ver con ISAPRES, en relación con dos ISAPRES que estaban en proceso de fusión, la Corte Suprema, en razón de que estaba trabajando en la mesa de trabajo del Ministerio de Salud en la cual participábamos, emitió también en ese fallo una opinión que nos parece muy relevante de tener presente, porque la emitió con el propósito de ilustrar respecto de lo que estaba sucediendo con el tema de la tabla de factores. ¿Y qué es lo que dice la Corte Suprema? Dice, efectivamente advierte que frente a ciertas condiciones el sistema ISAPRES podría no mantenerse y por lo tanto anticipa que hay que tener ese cuidado, lo cual advierte también que tiene como consecuencia que no solamente tiene un perjuicio para las personas que están en el sistema ISAPRES, sino que además tiene un perjuicio para las personas que están en el sistema público, por lo cual llama a buscar acuerdos. Pero principalmente dice, y voy a leer textualmente, por el fin último del Estado, cuál es el bien común de la sociedad y que en la especie, o sea, en este caso en particular, dice, se concreta en la posibilidad que los afiliados a la ISAPRES puedan tener acceso a sus prestaciones médicas en el sistema que libremente eligieron. Eso es lo que la Corte Suprema opina respecto de lo que tiene que buscarse como solución. Esas personas libremente escogieron una cobertura, hay que precaver que esas personas puedan seguir recibiendo esa cobertura en el futuro. Eso es lo que dicen esos artículos en relación con el funcionamiento del sistema. ¿Cómo ha ido ahora, por su parte, el funcionamiento del sistema en relación con esos mismos artículos? Como decía antes, el artículo 171 lo que dice es que las cotizaciones se tienen que destinar a beneficios. Este gráfico de acá, lo que hace es que muestra la relación que existe entre los ingresos que reciben las ISAPRES, las cotizaciones de los adquiridos, de los afiliados al sistema, y el costo de salud, licencias médicas y, evidentemente, todos los servicios anexos para poder dar esos beneficios. ¿Y qué es lo que demuestra este cuadro? Podemos ver el año 2013, el 99% de las cotizaciones recibidas se destinaron en beneficios y servicios. El 2014, el 98%, el 2015, el 100%, el 2016, el 99%, el 2017, el 98%, el 2018, el 98%. Evidentemente, durante la pandemia, el 20, el 21 y el 22, eso cambió, ¿no es cierto? Esto bajó del 2020 al 97%, pero el 2021 y el 2022, por efecto de la pandemia, evidentemente, fue de 107 y 108. Eso quiere decir que las cotizaciones fueron inferiores a los beneficios y a los servicios entregados. Este cuadro muestra claramente que la mayoría de los cotizaciones, la mayoría de los montos aportados por los cotizantes, casi la totalidad en algunos años, si es que no la totalidad y, evidentemente, en los últimos años sobre la totalidad, se devuelve a los cotizantes, a los beneficiarios, en beneficios directos y en los servicios. No puede apreciarse de este cuadro que exista un margen excesivo, que existan grandes cantidades de recursos que quedan disponibles y que no han sido utilizados en beneficios. Este cuadro demuestra que, efectivamente, el artículo 171, que las cotizaciones se utilizan en dar los beneficios y que debe estar equilibrado, se cumple cabalmente. Ahora, entrando a los números propiamente tal. Los números propiamente tal. Quiero partir en el cuadro que está en este momento en la pantalla, por la columna del medio. Lo que aparece en la primera fila de las columnas son las cotizaciones totales, los ingresos que reciben las ISAPRES por el pago por los planos. Después lo que viene es el gasto en prestaciones y licencias médicas, que son los beneficios directos que las personas reciben. Y después vienen los gastos de administración y venta. Durante la pandemia, evidentemente, que lo que hay es un déficit. Hay 205 mil millones de déficit. Recordemos que durante la pandemia, y se puede entender, la pandemia es una situación particular, acotada en el tiempo, además, en la cual lo que se hizo fue intervenir los precios. A raíz de esa intervención de precios, evidentemente, se produjo ese resultado, en lo cual el resultado final de las ISAPRES es una pérdida de 200 mil millones de pesos. Pero lo que hay que tener presente es que eso es por una razón acotada, una razón que partió en un cierto momento y que terminó en un cierto momento y que posteriormente se pueda retomar la normalidad. El año 2023 está el primer trimestre ahí. Todavía se mantiene una situación deficitaria, no de los mismos montos que se hablaban en los años anteriores, pero sigue siendo una situación deficitaria. Ahora, la columna de la izquierda que dice promedio anual, es el promedio del resultado del sistema en un periodo que podríamos calificar como normal. Un periodo de funcionamiento en el cual no hubo grandes sobresaltos ni grandes problemas. Y podemos ver que efectivamente se produce igual una situación en la cual los ingresos y los beneficios son muy cercanos, el 87,5% de las cotizaciones que los cotizantes aportan se destinan directamente a beneficios y el 11,6% en ese promedio anual se destinó a los gastos de administración necesarios para poder dar esos beneficios. Eso quiere decir que en realidad la diferencia entre lo que las personas cotizan y lo que queda como remanente es menos de un punto del total. De cada 100 pesos, menos de un punto es lo que queda como diferencial positivo. En el promedio de ese año, el resultado del ejercicio es un 1,2%. Así es como funciona normalmente el sistema. Reitero, la amplia mayoría de las cotizaciones que se reciben se devuelven en beneficios y se devuelven en los servicios anexos necesarios para entregar esos beneficios. Nos parece muy importante recordar el número del promedio anual, ¿no es cierto?, porque evidentemente durante la pandemia es negativo y en lo que está a comienzos del primer trimestre es negativo, pero asumamos un año normal y es importante tener presente que en un año normal el sistema lo que ha mostrado como resultado ese 1,2% son alrededor de 34.000 millones de utilidades. Eso es lo que queda como utilidades en un año normal. Es muy importante en el represento para lo que viene más adelante al analizar la propuesta del proyecto. Continuando con las normas que siguen vigentes, que no han sido modificadas por el fallo, que hoy día tienen que cumplirse, hoy día tienen que cumplirse, hoy día cuando se ofrece una cobertura o un plan, esto está absolutamente vigente. El artículo 199 del DFL número 1 establece que para determinar el precio se debe pagar por parte del afiliado respecto del plan, es la multiplicación del precio base y el factor de riesgo que corresponde a cada uno de los beneficiarios que están presentes. Así funciona la ley, este artículo está vigente el día de hoy y se debe cumplir el día de hoy. ¿Qué quiere decir eso? Que si se quiere modificar algún valor, o se modifica el precio base, o se modifica la tabla de factores, o se modifican ambos. Si se quiere modificar los ingresos del sistema, o se modifica el precio base, o se modifica la tabla de factores, o se modifican ambos. No hay otro camino para hacer modificaciones. La ley establece que esa es la única forma con la cual se determina el valor de los planes. Y eso sigue vigente al día de hoy. Veíamos como ejemplo hace un momento que durante la pandemia efectivamente se intervino el precio base. ¿No es cierto? La ley 21.350 lo congeló durante un periodo y evidentemente se alcanzó un cierto resultado de apoyar a la población durante ese periodo. Pero por otro lado también vemos que los resultados fueron que se produjo efectivamente un déficit también durante ese periodo. Pero ya hay experiencias anteriores en las cuales se ha hecho intervención respecto de uno de los factores o de ambos factores que están presentes en la determinación del precio. ¿Por qué las ISAPRES usan tabla de factores? Porque las normas legales así lo establecen. Como veíamos recién, el artículo 199 mandata a que las ISAPRES tienen que usar tabla de factores. Aquí está la descripción completa. La verdad es que no me voy a detener mucho tiempo en verla. Vemos que por un lado la ley lo obliga, vemos que por otro lado las circulares sucesivas que ha sacado la superintendencia durante todo el periodo mandatan a lo mismo. En el sentido de que tiene que funcionar el sistema a través del mecanismo de la tabla de factores. No obstante esto, y aquí es un dato que hemos visto que al parecer no se ha entendido bien, la judicialización portada de los factores comenzó en el año 2019, no comenzó ni en el año 2010, que fue el fallo del Tribunal Constitucional, ni en el 2011, ni en el 2012, comenzó en el año 2019. Y en realidad tuvo un crecimiento importante en 2020 en adelante, los últimos dos años. Y esa judicialización la realizó menos del 10% de la población de ISAPRES. O sea, estamos hablando, cuando hablemos del fallo, es un fallo que tiene aplicación general, pero que es un fallo que tiene su origen en menos del 10% de la población adquirida al sistema ISAPRES. Sin embargo, va a tener como resultado, y hay que tenerlo presente en las soluciones que se planteen para la generalidad de la cartera. La próxima. ¿Por qué la ISAPRES usa en la tabla de factores? No es cierto, el superintendente ha sido muy claro en esto, él estuvo aquí, en esta misma sala, el 19 de julio, y ha dicho claramente, hemos respondido a las Cortes, cuando hemos sido consultados como superintendencia, lo sustantivo que la superintendencia informa que las disposiciones legales relativas a la tabla de factores no han sido drogadas, es más, diversas disposiciones legales y otras reglamentarias dictadas por este organismo, y vinculantes para las ISAPRES, así lo demuestran, ¿cierto? Claramente, el superintendente, en ese momento, aplicando la norma que existía a ese momento, estaba diciendo que para las ISAPRES, las tabla de factores eran obligatorias, eran vinculantes. Lo mismo se hizo, ¿no es cierto?, a través de la información que se presentó formalmente en el SS 2634 a la Corte Suprema, en la cual la superintendencia aclara que el Tribunal Constitucional no expulsó las tablas de factores, lo que hizo fue pedir cierto ordenamiento, pero no expulsó las tablas de factores, por lo tanto, lo que está demostrando es que hasta el fallo se ha mantenido el funcionamiento de las tablas de factores conforme a las reglas de la superintendencia y a la ley que está hoy día vigente y que sigue hoy día vigente. Entonces, hoy día la norma vigente en realidad no permite un sistema que fuera distinto al de la tabla de factores. Las tablas de factores para las ISAPRES son obligatorias, tienen que cumplirse así, no se puede modificar. Alguien podría eventualmente levantar la inquietud de por qué las ISAPRES, por sus propios medios, no se pusieron de acuerdo y cambiaron el sistema. Eso en Chile se llama colusión. Esto es materia de precio. Cuando en un sector las entidades que participan y compiten entre sí regulan un mecanismo para establecer el precio, ya sea a favor o en contra, eso no se puede hacer. Eso se llama colusión. En Chile es un delito. La única forma de hacerlo es por un cambio de una vía reglamentaria. No se puede modificar de otra manera. Las ISAPRES no pueden reaccionar en esta materia de otra manera sin arriesgar caer en un delito muy grave, como es el de establecer los mecanismos de fijación de precios de un sector. Por esta razón nosotros pensamos que, y tenemos la certeza de que no existen cobros individuos. Vimos recientemente una declaración que hizo la Ministra de Salud aquí presente, en la cual aclara el punto al periodista cuando es consultada, indicando que las ISAPRES no podrían haber aplicado el fallo antes que ahora porque el fallo salió el 30 de noviembre. ¿Qué duda cabe respecto de eso? ¿Qué duda podemos tener todos nosotros respecto de eso? Y cuando en 2019 se aplica la circular, la circular da una instrucción directa de que se aplique a los nuevos contratos. Eso es lo que dice la circular 343. Y eso fue lo que hicieron las ISAPRES. Entonces, aplicaron la tabla que estaba ahí indicada de ahí en adelante. No la indicaron hacia atrás. Número dos. Desde la emisión de la circular 343 en adelante, han habido fiscalizaciones. La superintendencia tiene un gran equipo de fiscalización y funciona constantemente y revisa constantemente. Y este tema ha sido revisado específicamente en relación con la aplicación de la circular 343. Hasta ahora, nosotros no tenemos conocimiento de que se indique por parte de esas fiscalizaciones de la superintendencia que las ISAPRES no están cumpliendo con la circular que está vigente. En el sentido de que los planes de salud, a contar del año 2020 en adelante, tienen que utilizar esa tabla de salud, salvo errores que pueden haberse cometido, que son cosas puntuales, que al mismo tiempo, en mi opinión, reafirman el hecho de que lo que está vigente es esa tabla de factores y que esa se aplica de esa manera. Y me quiero detener un momento en el tema de los niños menores de un año. Porque siempre se levanta la inquietud de, ¿pero cómo? Si no han habido cobros indebidos, ¿por qué las ISAPRES, entonces, por mandato de la Corte, en el fallo de la sentencia, se les ordena, entre comillas, restituir o devolver. Nosotros, a esta altura, estamos llamándolo pagar. ¿Y por qué? Porque nosotros lo que entendemos es que hubo un cambio de criterio. Y lo quiero ejemplificar, creo que va a ser mucho más sencillo para todos. Va a ser más sencillo para todos verlo con el ejemplo de los niños. Los niños menores de dos años, ¿no es cierto?, son también, sufren también un cambio a raíz del fallo que se emitió el 30 de noviembre. ¿Y qué es lo que mandata la Corte Suprema? Mandata a que se suspenda el cobro mientras el niño tenga cero y dos años. Yo le pregunto a alguna de las autoridades aquí presentes, ¿podía alguien anticipar que ese sería el mecanismo de cobro que tendría que tener el sistema en algún momento, en un cierto plazo, respecto de los niños? ¿Que eso fuera una regla que estuviera en discusión en alguna parte? En ninguna parte. Apareció en el fallo, el fallo dice que se debe suspender, hay que cumplir con el fallo, evidentemente se debe suspender, y hay que devolver, porque el fallo indica que esto se cumple a contar del 30 de noviembre. Pero aquí no hay nada indebido. Insisto, hay un cambio de criterio. Y ese cambio de criterio, dado como lo formula la Corte Suprema, que aplica a contar del 30 de abril, implica devoluciones. Pero insisto, no hay cobros indebidos. Hay pagos que hay que realizar por efecto de este cambio de criterio, ninguna duda. Hay cambios que realizar si es que en los cálculos en la metodología que se ponga en práctica se ejecuten respecto de los cambios de tablasfactores, ninguna duda. Pero esto no quiere decir que hayan, por efecto del fallo, una multa que se le ha pagado, que se le ha cobrado la ISAPRE, o que haya cobros incorrectos que hayan hecho las ISAPRE. Se modificó el mecanismo. ¿Hay que poner en práctica el nuevo mecanismo? Sí. ¿Hay que hacer las correcciones? Sí. ¿Hay que hacer esos pagos de acuerdo a lo que dé? Sí. No hay problema en eso. Pero no es que se hayan realizado cosas fuera de norma, porque se ha cumplido, como digo, cabalmente con la norma. Y como digo, nos parece que el ejemplo de los niños es muy claro para mostrar que lo que hay es un cambio. Es una forma distinta de ver las cosas y hay que cumplir con esa forma distinta de ver las cosas. todos ya conocemos, ¿no es cierto?, que lo que hace el fallo es, a nuestro juicio, se concentran dos cosas. Uno, ordena que solo se utilice una tabla factora en el sistema ISAPRE, que es aquella que está en la 343, que tiene una característica, ¿no es cierto?, que no discrimina, no diferencia por sexo. Y número dos, tiene mucho menos rangos y por lo tanto es más solidario entre jóvenes y personas mayores. Eso es lo que ordena la Corte y eso es lo que hay que poner en práctica. Segundo, lo que comentábamos recién, la suspensión del cobro a los niños. Y tercero, da lineamientos generales de cómo se debe poner en práctica esta sentencia. Esto lo conocemos todos y nos parece que ya se ha repetido varias veces. Sin embargo, creo yo que nosotros tenemos que reafirmar un punto importante. que hay una parte que no dice la sentencia. Uno, que se mantienen las coberturas. No se pueden modificar las coberturas tal como están establecidas. El fallo no mandata a cambiar las coberturas. El fallo, al revés, nosotros lo entendíamos más bien es que para esas mismas coberturas, para esos mismos contratos, para esos mismos planes sin adulterar nada, se tiene que mantener igual. Lo mismo sucede con el servicio. No se puede deteriorar el nivel de servicio. No se puede cambiar la forma de atender a las personas. Tercero, las licencias médicas siguen siendo las mismas. El compine es el mismo, el suceso es el mismo, las reglas son los mismos, el DS3 es el mismo, los decretos que están vigentes son los mismos, el decreto número 7 que ha estado dando vuelta también es el mismo, etcétera, etcétera. Todas las normas siguen siendo idénticas a las que estaban vigentes y por lo tanto, todos los funcionamientos del sistema tienen que mantenerse bajo esas normas que son las que han sido construidas en torno a esa legislación. Y por último, lo que hemos reiterado, las leyes vigentes no se modifican, el DS3 lo número 1 no se modifica y todo el resto de las leyes no cambia y se tienen que, por lo tanto, cumplir. En relación con el fallo, se tienen que cumplir. Se tiene que cumplir el fallo, pero también se tienen que cumplir las leyes. ¿Qué es lo que mandata? ¿Cuál es el impacto que tiene el mandato que realiza la Corte Suprema? Yo entiendo que esto puede ser un poco más difícil de entender. Lo que trata de, esto es un ejemplo, el gráfico, lo que trata de mostrar es lo siguiente. Si uno tiene dos personas, cada uno que tiene un pago de uno y, por lo tanto, tiene un pago total de dos, por lo tanto, si miramos en el gráfico la barra de abajo, vemos que hay una persona en plomo que paga uno y una persona en azul que paga uno, ambos pagan dos. Con esos dos que se toman por parte de la ISAPRE se pagan los beneficios que esas personas reciben, que como veíamos antes, son casi el 100% de lo que las personas pagan. Lo que hace la tabla de factores cuando uno lo aplica a la cartera completa casi no produce diferencias. El ingreso total es casi el mismo que existía antes de cambiar la tabla de factores. Lo que pasa es que se mueve y a uno le sube de uno a 1,2 y al otro le baja de uno a 0,8. ¿Y qué es lo que significa eso? Dado la forma como está presentado el fallo, quiere decir que ya no está recibiendo dos la ISAPRE. Porque como no se le puede subir a la persona de uno a 1,2, esos 0,2 no se reciben y por lo tanto el ingreso baja de dos a 1,8. Si el ingreso baja de dos a 1,8, los beneficios son los mismos porque no se pueden cambiar. No existen los recursos dado que los recursos como veíamos antes eran casi uno a uno con los beneficios que se estaban otorgando. aquí es donde entra el trabajo muy técnico que hay que realizar de tal manera de ver cómo enfrentar esta situación para cumplir por un lado con el fallo y por el otro lado mantener los ingresos con tal para resguardar que las personas puedan seguir recibiendo sus ingresos. Nosotros vimos que efectivamente al aplicar la misma tabla de los factores sobre una muestra muy importante de 300.000 personas veíamos que en realidad el 42% bajaba y el 58% subía. Ese 58% que subía no se puede aplicar y por lo tanto solo se aplica respecto al 42% que baja. Entonces, si uno, si la forma, el mecanismo, el proceso a través del cual se pone en funcionamiento el fallo, el proceso es incorrecto es inadecuado lo que va a suceder es que va a haber un grupo que va a resultar con una alta cobertura va a mantener la cobertura que tiene hoy día se le va a bajar los ingresos que tienen hoy día incluso en montos muy importantes hay muestras que indican que efectivamente esas caídas pueden significar que un porcentaje no pequeño del total de la cartera va a quedar bajo el 7% por el solo hecho de hacer esta modificación y evidentemente un porcentaje tampoco no menor de la cartera va a quedar en una situación que jamás sus recursos los ingresos que tengan ese conjunto de la población van a ser suficientes para la cobertura que se mantiene igual y por lo tanto es obligar a todo el resto de la cartera a hacerse cargo de esa diferencia sin que tenga que ver esto con un estado de salud o una diferencia que eso sí es parte de la solidaridad y del funcionamiento de un seguro esto es solamente por un cambio administrativo que se provocaría que quedaría un grupo efectivamente de alguna manera con una condición particular que estaría recibiendo beneficios que son mayores a los beneficios que les corresponde por los montos que estarían recibiendo lo cual evidentemente que es insostenible y esto en forma permanente porque no hay no hay forma de corregirlo cuando el año 2020 se puso en práctica esto la superintendencia una vez que esto partió hizo un un estudio de tal manera determinar qué es lo que había sucedido evidentemente lo que lo que sucedió es que se movió de una tabla de factores que estaba separada por hombre y mujer y que tenía una diferencia mayor entre personas más jóvenes y mayores a una tabla que no tenía esa diferencia y por lo tanto lo que se hizo fue que se reacomodó todo de tal manera de que el resultado final es que efectivamente bajaron las mujeres le subieron a los hombres le bajaron a las personas mayores y le subieron a las personas más jóvenes pero el resultado final como lo decía en el cuadro anterior es que los ingresos siguen siendo lo mismo para las coberturas que las personas estaban recibiendo finalmente para una cobertura en particular hay un ingreso en particular que tiene que ser suficiente para dar cobertura si eso se rompe dado que las ISAPRES solo reciben como recursos la cotización evidentemente no pueden funcionar y lo que hizo la superintendencia fue estudiar qué es lo que sucedió y ahí muestra que efectivamente la forma o el mecanismo a través del cual les permite regular ese desequilibrio que eventualmente se podría producir si no se acomodan las variables es que se modificó en este caso los precios base de tal manera de que el resultado siguiera siendo una distribución distinta en cuanto a los pagos de hombres y mujeres y de personas mayores y menores pero el pago total era el mismo de tal manera de cumplir con la cobertura con el beneficio que la persona estaba recibiendo ¿qué es lo que indica el proyecto de ley? nosotros lo resumimos de la forma que está ahí planteado en el sentido de que por una parte se produce una baja de ingresos por otra parte se producen devoluciones y hay otros aspectos administrativos que están involucrados nos parece a nosotros que el punto uno y dos son tan relevantes y si estos puntos el uno y dos no operan adecuadamente la verdad es que todo el resto de los aspectos no tienen mayor importancia porque el sistema no va a poder seguir funcionando adecuadamente como lo vamos a tratar de mostrar en los próximos cuadros por lo tanto en esta presentación solamente nos vamos a concentrar en los puntos uno y dos primero el superintendente ya calculó lo que de acuerdo a su planteamiento es la disminución de las cotizaciones hasta ahora cada vez que se habla de este tema del tabla factores por alguna razón el protagonismo en un 80% lo toman lo que se denominan devoluciones que nosotros denominamos pagos cuando a nosotros nos parece que lo primero que hay que hacer es ver si el sistema reúne las condiciones para poder seguir operando en adelante porque si no puede seguir operando en adelante la verdad es que las devoluciones pasan a ser un segundo plano eso es lo número uno y por eso nosotros partimos con este cuadro que es el último cuadro en el informe que presenta el superintendente en el cual él ha calculado la baja mensual que se produce en base a la metodología que ha propuesto la superintendencia de los ingresos del sistema ISAPE y ahí es donde si recuerdan les había pedido que se guardaran cuál era en un periodo normal ¿no es cierto? del 2013 al 2019 cuánto eran las utilidades anuales que las ISAPE tenían en periodos normales eran de 34.000 millones lo que aquí se está planteando es una caída de 31.000 millones en un mes eso quiere decir que las ISAPE necesitarían tener márgenes 12 veces superiores a los que tienen hoy día para poder enfrentar esto porque recordemos que una vez que se produce esta caída ya no hay forma de recuperarla es permanente se mantiene en el tiempo entonces ¿cuáles son los efectos que esta caída que esta rebaja que está calculada por la superintendencia provoca? la primera pregunta es gradualidad recordemos lo que dice el proyecto el proyecto lo que dice es que una vez el proyecto tramitado la superintendencia solo tiene 30 días para emitir la circular y emitida la circular esa circular tiene que indicar que a los meses subsiguientes o sea a los 60 días tiene que estar hecha el ajuste o la adecuación eso quiere decir que si hoy día si hoy día sale el proyecto de ley si en mayo sale el proyecto de ley tal como está escrito tal como está presentado en septiembre está cerrado el sistema ISAPRE eso es lo que quiere decir esto la caída es tan importante que no da espacio para que la amplia mayoría de las instituciones que hoy día están funcionando puedan seguir funcionando y por eso es muy importante el trabajo que esta comisión va a realizar porque puede hacer las modificaciones de tal manera de permitir que efectivamente se subsane esa situación y se pueda seguir en adelante la próxima por favor ¿cuál es la situación? si uno lo que dice es que ahí está el año 2022 que en realidad sería un muy mal referente porque evidentemente es una situación negativa si partimos con el año 2023 y lo que hacemos es que anualizamos la situación que hay al primer trimestre si anualizamos la situación y la llevamos para poder compararlo a un año completo y ahora lo que hacemos es que le rebajamos los ingresos que calculó ya el superintendente los 31.000 millones multiplicados por 12 que son alrededor de 370.000 millones se lo rebajamos al ingreso la situación que se da es que insisto el resto de la ley no ha cambiado las coberturas de las personas son idénticas el plan de salud es el mismo el día antes del fallo y el día después del fallo quiere decir que la persona todo el hábito que ha desarrollado de ir a su médico de que ese médico le emita tales o cuales exámenes se mantiene igual porque la cobertura no ha cambiado en nada se va a seguir exactamente igual funcionando en adelante si uno aplica eso lo que daría para el año 2023 como ejemplo es un déficit de casi 400.000 millones de pesos y como decía antes una vez realizado esa modificación eso no tiene corrección hecha ese cambio ya no hay cómo corregirlo la cartera permanece de esa misma manera de aquí en adelante y quizás alguien podría pensar mire lo que pasa es que hay una desafiliación esta cartera primero va a ser una cartera que va a tener una condición tan especial que se va a mantener en ella todo lo posible y la desafiliación es muy lenta tienen que pasar 15, 20, 25 periodos que son tan largos que no son no justifican digamos el hecho de que se pueda producir una corrección por esa vía es el resultado que se da es un déficit instantáneo como digo que se produce en el momento que se aplica el proyecto de ley que es a los pocos meses en que la ley está tramitada después lo que vienen son las devoluciones que como digo nosotros le llamamos los pagos que hay que hacer siguiendo el mismo cálculo que hizo en función de la metodología que propone el superintendente que nosotros entendemos que es la que está en el proyecto de ley viene toda una serie de descripciones de cómo funciona de una comisión que las personas pueden tener plazos especiales que las ISAPRES pueden tener plazos especiales para concurrir con el pago etc. está todo muy bien pero al final lo que hay que revisar es qué es lo que sucede en la práctica con el monto que hoy día está establecido esto va a ser más difícil de mirar lo importante aquí es la columna de más a la derecha en el sentido que lo que dice es que partimos con la aplicación del proyecto que la aplicación del proyecto dice a los cuatro o cinco meses se produce la caída por lo tanto en el año se produce una baja de casi cuatrocientos mil millones de pesos un déficit de casi cuatrocientos mil millones de pesos y ahora además de eso lo que hay que hacer es concurrir con el pago que determinó en base a la metodología del superintendente concurrir con el pago de esos montos ese monto son ¿no es cierto? un billón ciento veintiún mil millones entonces se puede así entendemos nosotros que se podría pagar en plazos ¿no es cierto? en cuotas y ahí está hecho el cálculo del monto asumiendo que no hay ninguna variación por ningún tipo sino que el monto tal como está establecido neto y está el cálculo hecho para periodos de pago de tres cinco diez veinte o treinta años ¿qué es lo que da para simplificar el análisis en la columna de más a la derecha los números de más abajo? lo que dicen es lo siguiente dicen para si la ISAPRE fueran a concurrir con el pago por un periodo de tres años de esa cifra significaría que tendrían un déficit los primeros tres años de 771 mil casi mil millones de dólares por año o sea unos tres mil millones de dólares durante el periodo en el cual tienen que hacer la devolución además de eso una vez que termina la devolución no quiere decir que la ISAPRE vuelva al equilibrio porque como decíamos antes ya se produjo un déficit permanente y por lo tanto siguen adelante con el desequilibrio y lo mismo va sucediendo y uno va viendo que da lo mismo el plazo de pago no hay como volver al equilibrio a treinta años igual el déficit anual sería de cuatrocientos treinta y cinco mil millones de pesos por el periodo de treinta años vemos también por lo tanto que por un lado el cambio de los ingresos a los pocos meses digamos de que el proyecto empieza a funcionar ya produce una situación inmanejable por la ISAPRE y que si a eso además se le agrega la obligación de pago las cuotas no tiene ninguna viabilidad ¿qué es lo que pensamos nosotros que son las condiciones que tiene que tener la solución? nosotros pensamos que por un lado evidentemente se tiene que cumplir con el fallo por otro lado se tiene que cumplir con la ley ¿y qué es lo que dice la ley? primero el 197 las coberturas se tienen que mantener inalterables no se pueden modificar por lo tanto pretender por alguna vía hacer algo en relación con que las personas tengan menos acceso menos atención menos cobertura no se puede hacer hay que mantener la cobertura idéntica número dos el artículo 171 el de abajo mirando abajo se tiene que mantener el equilibrio entre las cotizaciones o las prestaciones si eso no se cumple si se presenta un proyecto que eso no se cumple quiere decir que se está modificando el funcionamiento del sistema se está creando un sistema que no existe porque precisamente el artículo 171 lo que dice es que se tiene que producir el equilibrio entre ambos porque así funciona el sistema privado tercero las únicas variables que están vigentes en el cálculo de los ingresos de los precios son tablas de factores y son precios base es lo único que puede moverse en uno u otro sentido de tal manera de restaurar el equilibrio eso es lo que está diciendo y evidentemente hay que cumplir con la sentencia a nosotros nos parece que lo que hay que hacer es cumplir con los fallos cumplir con las leyes y si se logra hacer una solución que cumpla con ambos naturalmente lo que se va a producir es un sistema que va a tener viabilidad que va a poder funcionar sin mayor problema que va a poder cumplir con las coberturas que las personas que las personas tienen para eso nosotros planteamos que para trabajar en una en una en una solución viable hay que partir primero con un mecanismo a través del cual ver cómo hacerse cargo de la operación futura de lo que sucede una vez que se han hecho las correcciones de tal manera de o los pagos o las bajas digamos para que de ahí en adelante se pueda mantener el equilibrio entonces la primera prioridad mantener las coberturas de los afiliados segundo dado que los recursos para cubrir provienen de las cotidaciones estas deben ser suficientes para cubrir los costos de las atenciones de salud la segunda condición la tercera es que ese y por lo tanto cumplir con la legislación vigente y por lo tanto cumplir con la condición mínima para que las ISAPRES puedan existir tercero que las variables a través de las cuales se puede hacer los cambios para alcanzar el equilibrio son las que están previstas en la ley que son o precio base o tablas factores en relación con ella ver cuáles son las modificaciones que son realizables para hacer la corrección que corresponde y darle las facultades al superintendente que necesite bajo la condición de que las facultades son para mantener las coberturas que las personas tienen vigente al día de hoy eso nos parece a nosotros que es la prioridad que tienen que tener los cambios que se van a hacer realizado esto solucionado ese problema establecida la fórmula para poner en práctica esto se va a tener los criterios que se pueden aplicar para la solución de la determinación de los pagos a los afiliados ese nos parece que es la primera condición con eso no solo se va a entender cómo van a funcionar los flujos en adelante sino que además de eso se van a ver recogidos los criterios básicos que hay que aplicar para que se puedan determinar cuáles son los pagos que se deben realizar y ahí bueno queda abierto a lo que el proyecto establece de que cada día se aprueben la fórmula de pago que se puedan realizar eso es lo que nosotros vemos presidente que es el camino para ir trabajando una solución que permita armonizar todo lo que está al día de hoy encima de la mesa vigente y necesario de regularizar esperamos presidente que haya un trabajo fecundo que logra efectivamente llegar a una muy buena solución para todas las personas del ISAPRE y del sistema público muy bien muchísimas gracias don Gonzalo Simón por la presentación que ya está en manos de la comisión y se va a ofrecer ahora la palabra tanto al ejecutivo si desea precisar ahondar o clarificar algún punto si lo tuviera ministra por favor sí muchas gracias por dar la palabra al superintendente para que aclare algunos elementos bueno primero agradecer la presentación efectivamente nosotros estamos preocupados en nuestra propuesta de dar sostenibilidad al sistema pero me gustaría que se pudiera decir en forma más concreta cómo exactamente piensan que se podría hacer esta esta mantención de la sostenibilidad del sistema si esto tendría una fórmula del tipo que se está realizando a través de la reforma constitucional que mantiene los cobros que la corte suprema ha considerado que son en exceso para un subconjunto de contratos o en forma más general no sé si el superintendente quiere agregar consultas o precisiones respecto superintendente por favor si muchas gracias presidente si yo también quisiera porque me quedan algunas dudas se me han mencionado sobre lo que dice el artículo 171 el DFL1 como si allí se estableciera que está por ley garantizado un equilibrio de ingresos y gastos y eso no es efectivo solamente se permite que las instituciones de salud previsional puedan financiar las prestaciones y beneficios de salud con cargo al aporte de la cotización legal o una superior a la convenida eso es lo que garantiza el artículo 171 entonces no es efectivo que garantice un equilibrio la pregunta que uno se hace entonces si es que eso es lo que está establecido en ese artículo cuál es el plan de gestión operacional para mejorar la eficiencia del gasto de las ISAPRES tenemos en el periodo que mencionó el señor Simón 2013-2017 ganancias por alrededor de 34.000 35.000 millones sin embargo gastos de administración y venta de un promedio de 11,5 que también están cargadas o imputadas los únicos ingresos que tienen las ISAPRES que son precisamente el pago de cotizaciones ¿cuáles han sido los elementos los planes que se han comercializado para poder también hacer más eficiente el gasto sería también interesante porque en esta discusión el tema no solamente tiene que ver con promedios de menores ingresos sino cómo hacemos también más eficiente la gestión operacional de tal manera que se pueda equilibrar también con una contención de gastos y allí tampoco hemos escuchado una propuesta nosotros en algún momento planteamos la posibilidad de poder hacer una revisión de planes se invitó a la ISAPRES la superintendencia en el verano pero no hubo mayor interés de avanzar en eso entonces también me gustaría saber si es que hay algo relacionado con esa materia muy bien muchísimas gracias precisar antes de dar la palabra a los senadores mis colegas respecto de un punto muy sensible que tocó don Gonzalo Simón respecto al modo en que se configura el fallo judicial ¿en qué sentido? en la circular 343 de la época aludió usted al estudio que hizo el entonces departamento de la superintendencia meses posteriores señalando que el uso de la modificación del precio base era un mecanismo natural ¿verdad? para poder hacer la compensación de costos por los menores ingresos producto de la aplicación de la nueva tabla de factores la famosa tabla de aquella época que en la que hoy día se resucita en el fallo judicial por otro lado cuando usted recuerdo yo se desató este fallo el 30 de noviembre uno de los argumentos principales que se pidieron era intervenir el precio base ese fue un planteamiento que incluso se planteó como una opción que directamente podría hacer la superintendencia para enmendar esta situación tercero también resulta evidente que en el fallo se innova respecto al modo de mutualizar los ingresos y los egresos en el sistema se innova porque se deja establecido que aquellas aplicaciones que deriven en alzas de precio final no debiesen ser consideradas en ningún caso sino solo las que se mantienen o tienen la rebaja que eso cambia la lógica del sistema entonces si todos entendemos que debemos acatar los poderes del estado un fallo judicial todos estamos contestando de eso sin embargo también pareciera ser un hecho cierto que las características del fallo son atípicas por decirlo suavemente respecto a las reglas del juego que venían sosteniéndose en el sistema se han pasado casi seis meses y yo entiendo que las ISAPR hoy día sin decirlo explícitamente no comparten muchos de los criterios tomados a la vista para dictar esa naturaleza de fallo ¿verdad? yo quisiera plantearles por qué ustedes en estos meses no han pedido o recurrido o informado a la corte suprema de esta diferencia de criterios que está provocando que se haga una legislación que permita cumplir el fallo nos guste o no pero que es la que el gobierno ha tenido que impulsar dado que la consulta que hizo el superintendente meses atrás para aclarar el punto respecto al precio base aclaró la suprema que este no podía hacerlo él unilateralmente si no estaba habilitado por ley entonces yo sé que esta es una historia tortuosa larga por lo demás y que la moción que distinguidos colegas han presentado en la comisión de constitución justamente busca habilitar por la vía de una reforma constitucional que se intervenga el precio base por lo tanto para desembocar en definitiva lo siguiente si el precio base lo que hace es netear las bajas de cotizaciones derivadas de la aplicación de la nueva tabla si el precio base solo es modificable por una habilitación por ley o una reforma constitucional como lo proponen algunos senadores porque la asociación de ISAPRES que aparece afectada directamente por las consecuencias que usted ha relatado en cuanto a sus menores ingresos las menores cotizaciones los escenarios de colapso o insolvencia en el tiempo hasta la fecha nunca ha pedido una interpretación a la corte suprema de ese punto que es la piedra angular de esto porque todos los otros poderes del estado estamos sometidos a acatar un fallo puede gustarnos o no pero es un fallo judicial entonces si ha recurrido el superintendente si han recurrido miles de usuarios en su momento por todos los temas de adecuaciones de precios lo que no se entiende bien desde mi punto de vista es porque ahí no se concurre a explicitar una diferencia notoria de criterio de cómo se llegó a esa conclusión que afecta al sistema del cual usted es presidente y sin embargo se sitúa el daño solo en el ejecutivo que busca cumplir un fallo busca obtener la manera de que se cumple un fallo judicial que podemos tener todas las diferencias del mundo pero normalmente en nuestro país cuando alguien está afectado va solicita pide declaración entrega un informe en derecho entrega elementos nuevos busca allanar o la matización del fallo o la flexibilidad del fallo la corte suprema la corte suprema la vocera ha dicho en estos días que ellos han aceptado la ampliación que pidió el superintendente en virtud de que no se han dado todavía los mecanismos de cumplimiento y dio estos seis meses más o sea pareciera que hay ánimo pareciera en la suprema de allanarse de allanarse y no rigidizarse en cuanto a buscar caminos y alternativas porque además han dicho que no quieren perjudicar al sistema en sus opiniones en prensa que no se produzca un daño efectivo a las condiciones actuales del sistema privado entonces yo le dejo planteada esta duda que no es solo mía sino que de mucha gente porque hoy día la polémica está situada desde su punto de vista entre el gobierno y la afectación a la asociación de ISAPRE y a la ISAPRE que representa se ha calificado esto de engaño se han usado por vuestra asociación don Gonzalo calificaciones muy duras epítetos que no habíamos estado acostumbrados a escucharlos antes están en su derecho a emitirlas pero en la legislatura y aquí este espacio es justamente para darse todos los tiempos todas las aperturas necesarias estamos en el congreso nuestro ánimo va a ser dialogar todo lo que haya que dialogar todas las veces que haya que dialogar entonces ¿por qué usted no precisa entonces ¿por qué nunca la asociación de ISAPRE ha querido viéndose tan afectada recurrir al origen de esta desigualdad que a ustedes les afectaría que es esta caída notable de ingresos estos retornos de dinero estas aplicaciones de baja de tarifa ¿de dónde emana esto? que es en la Corte Suprema de Chile de ahí emana la causa originaria de esta afectación tan severa que tienen las ISAPRE en nuestro país porque si estuviéramos legislando termino sin fallo si hoy día el escenario fuera que el Ejecutivo y el Legislativo nos encontramos aquí mismo obviamente sin un fallo de por medio con números rojos sí de parte de la asociación de ISAPRE sin embargo tendríamos un cuadro bastante distinto de amplitud o flexibilidad para ver caminos que permitan sostener lo que creemos necesario cumplir hacer viable el sistema que nadie discontinúe sus atenciones ¿verdad? que las coberturas sigan siendo las mismas que el sistema navegue y hacia el futuro con reglas nuevas ojalá porque la judicialización convengamos que ha sido infinita es una judicialización insostenible en el tiempo entonces sobre eso me gustaría que usted en un momento dentro de las preguntas pudiera abordarlo porque nos invade a muchos esa notoria duda de el silencio judicial que ha tenido la asociación de ISAPRE frente a una afectación tan severa como hasta ahora habría ocurrido producto de ese hecho más que del proyecto de ley o el boletín que estamos hoy día analizando se ofrece la palabra don Gonzalo Simón o si hay senadores que quisieran intervenir don Juan José La Torre senador senador Chagüen perdón Juan Ignacio La Torre senador La Torre bienvenido ministro Álvaro Elizalde también que está acompañando esta sesión y a mi distinguido colega Juan Castro Prieto no digo nada más senador La Torre gracias presidente bueno saludar a la ministra director de FONASA director de la superintendente perdón superintendente de salud ministro Elizalde señor Simón representante de las ISAPRE agradecer la presentación algunas algunas preguntas tal vez voy a pasar brevemente a lo que usted ya se ha referido presidente hay un punto que me llama la atención los gastos de administración de las ISAPRE si no me equivoco están alrededor del 10% 10% de gastos de administración si uno compara con FONASA es alrededor del 1% estamos hablando de eficiencia simplemente en Europa promedio para el tema de los seguros regulados equivale esto al 5% entonces la pregunta por estos altos gastos de administración de las ISAPRE y que ayer le preguntábamos al superintendente acá en la misma comisión decía mira no es mi facultad no tengo todos los antecedentes y acordamos un oficio a la CMF para preguntar justamente los sueldos de los directores de las empresas privadas con fines de lucro que son las ISAPRE directores gerentes la integración vertical con los prestadores la fijación de aranceles bueno hay una serie de cosas ahí que creo que es bueno poner sobre la mesa en términos de información actualizada por transparencia también incluso con los mismos afiliados clientes de las ISAPRE que no tienen esa información les cobran cotizan obligatoriamente y no tienen esa información de la industria creo que eso es importante como por transparencia con el Estado de Chile y con la Comisión de Salud del Senado tener esa información acá a la vista entendiendo los altos costos de administración estamos hablando de un tema de eficiencia es una primera cuestión segundo coincido y añado no voy a repetir lo que usted ya ha dicho presidente en términos de recurso de aclaración porque las ISAPRE no hacen un recurso de aclaración ante la Corte Suprema porque en la presentación yo lo único que veo es un cuestionamiento al fallo de la Corte Suprema máxima instancia del poder judicial chileno o sea un poder independiente hay un cuestionamiento al fallo hay una interpretación distinta bueno recursos de aclaración propuestas alternativas etcétera no lo han hecho ¿por qué? ¿qué proponen? tres ¿qué opina sobre el proyecto Reforma Constitucional presentado por Demócratas y Chile Vamos en la reforma en la Comisión de Constitución que se aprobó ayer tres a dos cuatro respecto a no sé si habrá leído una columna del doctor Juan Carlos Saiz donde él dice en tercera dosis la semana pasada dice básicamente en el fondo como la crisis de las ISAPRES finalmente el problema no es el fallo sino un sistema que estructuralmente es inviable ¿qué opinión tiene de esa de esa de esa columna? y aprovecho también parte de mi propuesta de invitados a la sesión al doctor Juan Carlos Saiz otra pregunta el doctor Mañalich ex ministro de salud de Piñera dice que las ISAPRES podrían lo dijo públicamente podrían estar pagando lo que deben en cerca de siete años siete años de plazo no sé si están todas las ISAPRES en la misma situación la misma situación financiera unos más otros menos pero eso es lo que propone Mañalich ex ministro de salud de Piñera que paguen en siete años ¿qué le parece ese plazo? es razonable es mucho y en términos de pagar lo que deben en dinero en prestaciones ¿no? ¿qué les parece eso? y última pregunta ¿qué pasa si Chile avanza hacia un sistema ya hoy día el 81% de la población está en FONASA 81% ¿qué pasa si Chile avanza hacia un seguro único, universal solidario de salud como ocurre en la gran mayoría de los países desarrollados de la OSD con lo que nos gusta compararnos y donde el modelo de seguros privados puede ser un seguro complementario de segundo piso ¿qué disposición tiene hoy día la industria estas empresas lucrativas respecto a esa transición que tendrá que ser gradual etcétera y por último y por último presidente un oficio no sé si a las mismas ISAPRE al CERVEL pero hay una información de CIPER muy interesante respecto a cómo algunas ISAPRE Ban Médica por ejemplo desde el año 2014 entregaban financiamiento a la política cuando en el esquema regulatorio anterior ¿no? anterior al caso Penta Soquimich etcétera y por ejemplo salían los aportes a las campañas parlamentarias del entonces diputado José Antonio Kast de Ban Médica cuando era de la UDI y gastos reservados entonces nos gustaría saber porque parte del problema lo dijo la ministra en su presentación del proyecto la ley corta es la inacción legislativa y mi pregunta mi hipótesis no estoy culpando a nadie es que parte de la inacción legislativa tiene que ver con podría tener que ver con recursos vinculados a campaña compromisos financieros ¿no? no solo una defensa ideológica al modelo sino que compromiso financiero y por tanto sería interesante saber también por transparencia los aportes que desde el año 2010 desde que se empieza a judicializar esto falló el tribunal constitucional después los falló la corte suprema los distintos fallos de la corte suprema los aportes a campañas parlamentarias candidatos presidenciales por parte de las ISAPR la información disponible solo debe tener CERVEL o las mismas ISAPR si lo pueden entregar creo que puede ser un elemento de análisis importante para el sistema político como el año 2023 estamos recién reaccionando frente a una crisis que se venía anunciando hace mucho tiempo gracias presidente bien usted formuló preguntas y oficios respecto a los oficios entiendo yo que en el último punto para circuncribirlo claramente se trataría de consultar respecto aquí en el periodo en que los aportes institucionales existían la pregunta suya sería saber cuáles y a quienes iban destinados los aportes legales de la época bajo regla legalmente establecida del 2010 en adelante esa es la consulta a CERVEL habría acuerdo en este y en los otros oficios no por supuesto muy bien senador Chaguán tiene la palabra sí primero yo quiero poner el foco donde debiera primero en los afiliados del seguro privado de salud que hoy día están con incertidumbre tres millones de chilenos que están con incertidumbre respecto a sus coberturas tres millones de chilenos que eventualmente están afectados por si tienen una hospitalización domiciliaria si esa hospitalización domiciliaria va a seguir o no o que tienen una enfermedad rara o poco frecuente y cuáles son sus coberturas o si están en el tratamiento de CAE qué va a pasar con ellos entonces yo quiero volver al tema de fondo los pacientes y los afiliados y cómo le damos certeza jurídica a esos pacientes y a esos afiliados también estamos con testes todos los que estamos acá que si este tema no lo resolvemos va a provocar una crisis sistémica todos lo hemos dicho lo ha hecho la ministra lo ha hecho el subintendente lo hemos dicho todos y qué va a pasar con los más de cinco millones y medio de chilenos que a través del modelo de libre elección son pacientes de FONASA o afiliados a FONASA y se atienden en las clínicas de Chile particularmente en las pequeñas y medianas qué va a pasar con ellos si hay una quiebra sistémica y por tanto la ministra ha señalado por los medios que acá la supervivencia de los sistemas públicos y privados son esenciales para los efectos de poder hacerse cargo no solamente de las listas de espera sino que también de la situación desde el punto de vista de dónde poner efectivamente los acentos y las preguntas a mí me interesa que efectivamente los altos costos de administración sean resueltos porque acá por parte de la ISAPRE y también se pueda conocer esa información entendiendo claro que la administración en FONASA no es comparable tampoco porque quiero ser muy sincero y honesto en esto si de 150 pacientes que están en el estado de espera y se le entregan la cartera a un prestador privado para que ubique esos 150 y no los encuentra y encuentra a dos de 150 eso es una cuestión recurrente he pedido reiteradamente en esta comisión oficio al subintendente respecto a ese dato todavía no me entrega ninguno ninguno entonces yo le quiero señalar es que acá las carteras cuando finalmente FONASA logra para gestionar mejor gestión de lista de espera licitar esas listas esas listas finalmente esas operaciones no se producen porque no tienen cómo ubicar a los pacientes entonces cuando uno me habla de administraciones equivalentes no son administraciones equivalentes claramente no son administraciones equivalentes ahora que hay altos costos de administración en la ISAPRE si altos costos de administración y tienen que hacerse cargo y queremos saber en que van esos altos costos de administración yo quisiera señalar además porque fue materia de esta comisión de salud y voy a pedir también que la senador pueda plantear cada vez que este senador pidió acelerar los proyectos de ley sobre la materia que terminaban con los tres nudos críticos del sistema tablar de factores resistencias y asas generales en los planes de salud y qué pasó cuando había mayoría del actual oficialismo de esta comisión que por primera vez se rompió el año pasado decían no acá nosotros queremos avanzar en un sistema único de salud y por tanto si nos abordamos los tres nudos críticos estamos viabilizando e hizo algunos paréntesis primero se negó acá hubo quiero decirle discusiones de alto calibre en esta comisión cuando nosotros pedíamos y exigíamos que se pusieran en tabla los proyectos entre ellos el proyecto de ley que establecía un plan garantizado universal espejo para los pacientes de FONASA y los pacientes de las ISAPR y se nos negó justamente esa posibilidad el proyecto todavía está en esta comisión lo puse en tabla cuando yo asumí como presidente esta comisión y le pedí al gobierno indicaciones no primero tenemos que esperar que pasa con el plebiscito del 4 de septiembre primer paréntesis segundo plebiscito segundo paréntesis que pasa con el 7 de mayo espero que no esperen otro paréntesis más porque este tema hay que regislarlo ¿cuál es el problema? el problema es que la Corte Suprema finalmente frente a una inacción de este parlamento terminó legislando y mi preocupación y acá va la pregunta al señor Simon es que no solamente que responda respecto a los altos costos de administración que es una situación de preocupación por supuesto y que se explique y se transparente sino una segunda situación dice relación con un tema que me parece a mí también complejo que dice relación cómo se hace cargo el sistema finalmente yo entiendo tiene que cumplir la ley y tenía regulaciones pero ciertamente acá también hubo una actitud por parte de la asociación muchas veces de bloqueo público y cooperó y contribuyó a eso por ejemplo la presidenta Bachelet que antes de tramitar el proyecto presentado por el presidente de Piñera mandó o generó una comisión prelegislativa y se fue dilatando este tema por la inacción del propio sistema político a enfrentar esta situación por tanto primero para circunscribir acá hubo mayoría siempre el oficialismo salvo el año recién pasado posentable el proyecto nunca llegaron las indicaciones luego separar separar el fortalecimiento de FONASA yo voy a hacer como los finicios en esto lo voy a repetir hasta el extremo porque es la única manera de avanzar fortalecer FONASA en el proyecto que está en la comisión que presido seguro catastrófico en salud para los pacientes de FONASA que requiere simplemente indicación sustitutiva y yo me eso lo podemos despachar en tres semanas y fortalecemos FONASA yo espero que el ejecutivo lo medite y por último respecto a esta materia esta materia implica efectivamente la necesidad de poder hacerse cargo de la dificultad que involucraría la quiebra sistémica y acá te quiero señalar que acá los únicos importantes son los pacientes señor Simón nosotros no queremos ningún salvataje a la ISAPRE no estamos para darle salvataje a ustedes ni tampoco vamos a pedir recursos públicos para salvarlos no lo único que nosotros queremos es que en definitiva los pacientes no sigan con incertidumbre jurídica incertidumbre jurídica y lo peor que nos puede pasar y con esto termino lo peor que nos puede pasar es que finalmente tengamos una solución que demore en el tiempo y termine por la quiebra sistémica idéntica entonces la ministra nos dice no es que no estamos prohibiendo la ISAPRE no se nos está prohibiendo la ISAPRE en el proyecto pero las van a hacer quebrar a todas porque va a haber una quiebra sistémica y van a haber nuevas ISAPRE como esencial u otras que no van a tener la carga del pasado entonces pregunta primero señores a la la pregunta nos interesa saber los altos costos de administración donde están enfocados como pueden mejorar como pueden hacer contención de costos como se puede mejorar también el sistema de pago de los prestadores por supuesto que es un tema de interés porque es un tema estamos hablando de una institución que está haciéndose cargo de materia de seguridad social estamos hablando de eso primer tema segundo tema que nos parece importante es como ustedes entienden que finalmente tenemos podemos hacernos cargo del problema que hicimos nosotros en la comisión de constitución y yo voy a hacer cargo un minuto de esto nos hicimos el cargo de la siguiente manera primero cumplimiento del fallo a nuestro juicio estamos cumpliendo el fallo porque lo que estamos haciendo en el proyecto que presentamos es primero respecto a los menores de dos años inmediatamente inmediatamente entender que se retrotraen las tablas de factores al momento en definitiva que ese nuevo ese nuevo beneficiario se incorporó al plan y por tanto lo que estamos diciendo es la devolución inmediata estamos hablando de 190 mil millones de devolución a través de los beneficios eso es más o menos el cálculo que nosotros tenemos hecho básicamente 190 mil millones y eso implica beneficios a través de las prestaciones correspondientes luego nosotros estamos diciendo proceder al recálculo procedamos al recálculo generando esta aplicación retroactiva justamente la circular 343 respecto a aquellos contratos vigentes y suscritos con anterioridad al 2020 algunos me dicen bueno y qué pasó si una persona se fue de una ISAPRE a FONASA la deuda persiste la deuda persiste esa es la idea nuestra porque efectivamente lo que no puede pasar es que una persona por estar complicada pasó de la ISAPRE a FONASA y hay que buscar una fórmula finalmente para restablecer ese excedente habrá que buscarla porque es un proyecto que básicamente lo que está buscando esperando las indicaciones del ejecutivo y nosotros hasta donde podemos efectivamente avanzamos y finalmente lo que establece es que respecto a los indicadores de patrimonio de liquidez y garantía efectivamente la subintendencia pueda tener justamente las facultades tanto para la entrega la aplicación de plazos y las medidas de los excedentes de la adopción de excedentes como también respecto a los indicadores y finalmente lo que estamos hablando es que acá lo que estamos pidiendo en virtud de la modificación constitucional es que dentro del plazo de un año el gobierno entregue un proyecto de ley para hacerse cargo de los nuevos críticos yo le quiero contar por último por último nosotros logramos con una gestión que hicimos directamente con la con la subintendencia de salud anterior en el gobierno del presidente Piñera lograr finalmente con Carolina es suspender efectivamente las alzas unilaterales en los planes de salud en su momento por una circular de la subintendencia y luego también se hizo respecto a la preexistencia pero efectivamente acá tenemos y esa es la última pregunta que se han puesto en el caso eventual del tercer fallo que hay en relación con una aplicación general del tema porque si hoy día están señalando que están con una circunstancia o una situación crítica ¿qué va a pasar con un tercer fallo? Eso es bien gracias les pido una prórroga unos 15 20 minutos ahora y de inmediato me atrevo a pedirle a la comisión que por la gravedad y la importancia de este tema continúe mañana esta sesión a las 15 horas que estaba prevista para otro tema pero da la importancia y hay semana regional de por medio y la voyamos avanzando lo máximo posible con los mismos invitados que están hoy día presentes ¿habría acuerdo? hay acuerdo senadora órdenes por favor tiene la palabra muchas gracias presidente a ver yo partiría porque tenemos que tener un consenso desde donde estamos partiendo esta conversación yo en la presentación y aprovecho de saludar a Gonzalo Simón de la asociación de ISAPRE considero que hay muchos elementos respecto a algo que yo creo que ya no deberíamos estar discutiendo porque estamos lo que tenemos que hacer es acatar un fallo de la Corte Suprema y digo esto porque el fallo que se cita al comienzo contiene un pronunciamiento de la Corte Suprema acerca de la fusión de dos ISAPRE que estamos hablando de fallos distintos eso es lo que por eso señalo esto entonces vuelvo al origen y en el origen lo que tenemos es el año 2010 un fallo del Tribunal Constitucional que sentenció la inconstitucionalidad de las tablas de factores del principio igualdante de la ley entonces yo creo que al menos todo el trabajo que desarrollamos en este espacio tiene que partir desde ese punto paralelamente a lo que ocurrió el año 2010 está el fallo de la Corte Suprema que es el que no tiene conversando hoy día en noviembre del año 2022 y que resolvió interpretando que las ISAPRE debían aplicar y debieron haber aplicado la tabla única de factores por lo tanto sé que puede ser medio obvio presidente pero creo que la conversación parte ahí porque veo muchas láminas y ahí también lo han preguntado mis colegas primero porque no se aplicó la tabla porque no se acudió a recursos de aclaración ante la Corte Suprema porque cualquier fallo es atendiendo y en conocimiento de la ley ahora este fallo tuvo efectos claramente que los tiene y a mi juicio uno es que se debe aplicar la tabla factores y el segundo se debe devolver el cobro en exceso y cuando la presentación sostiene que si este fallo se tuviera que acatar ahora y en estas condiciones el sistema privado muere en definitiva en septiembre entonces yo hago la pregunta al revés ¿cómo no muere? supongo que por allá tenemos que apuntar a qué es lo que tiene que ocurrir yo coincido con mis colegas en que hay varios elementos uno de ellos son la eficiencia operacional y ahí vamos a hablar del tema de los gastos administrativos hay medidas que la asociación de ISAPRES y quienes las integra estén evaluando en ese sentido porque evidentemente cuando en un sector el gasto es menos público haciendo lo mismo en definitiva y el otro es mayor creo que hay un espacio ese espacio da para que no ocurra que en septiembre si se tuviera que aplicar el fallo las ISAPRES desaparezcan porque no tenemos yo acá quiero insistir tenemos consenso presidente que claramente estamos en una crisis que no es del sistema privado porque tiene efectos directos en el sistema completo entonces o nos ponemos de acuerdo en ese sentido o definitivamente va a ser complejo ayer ayer el director nacional de FONASA Camilo sí también planteaba una nueva modalidad de cobertura complementaria entonces también le quiero pedir la opinión a la asociación de ISAPRES respecto de eso y otro tema que es más interno que tenemos que resolver el presidente tiene que ver con la reforma constitucional que fue aprobada en una votación dividida el día de ayer respecto al ajuste a los precios base yo no estoy de acuerdo con esa reforma pero también en qué línea vamos a trabajar desde el punto de vista legislativo yo creo que la comisión especializada y con el proyecto del ejecutivo pero evidentemente tenemos miradas distintas pero eso es algo que tenemos que resolver también porque me parece que esa es una una solución que al final la atenta contra el propio fallo por eso insisto en el punto de partida y yo me quedo con esas reflexiones y preguntas por el minuto presidente muchas gracias la última interrogante o comentario senador Gaona brevemente presidente agradecer la presentación y bueno un punto aclarar que lo que dice el doctor Mañanit por su intermedio presidente no es que esto se paga en siete años la verdad que él habló y tengo aquí el artículo que mencionó el senador La Torre para aclararlo él habló de que en siete años se pueden pagar a través de beneficios y que después de los siete años recién se podrían pagar a través de una cuenta de excedentes y después de los siete años recién se podía pagar de otra manera de la manera que quieran así no es que en siete años se pueda pagar la deuda que tienen las ISAPRES con sus afiliados eso dice claramente en su columna el ministro Mañanit para dejar claras las cosas por otra parte aquí se muestran cifras que son elocuentes respecto de la situación que podría ocurrir ayer el director de FONASA no nos aclaró el superintendente mejor dicho no aclaró cuáles son las cifras para poder equilibrar el sistema lo que yo entiendo y lo que yo entiendo es que efectivamente el sistema no se equilibra no se equilibra y no hay posibilidad de equilibrarlo en las condiciones en que se está planteando el proyecto de ley y finalmente aquí no se trata de estabilizar el sistema por las ISAPRES se trata de estabilizar el sistema por los miles millones de personas que dependen de este sistema de salud y que evidentemente hoy día tienen tratamientos tienen enfermedades y cómo aseguramos la continuidad de eso cuando un ISAPR quiebre cuando no van a estar listos los seguros complementarios no van a estar listos si un ISAPR quiebre ahora en septiembre cómo va a hacerlo el ministerio de salud para poder garantizarle a esos pacientes la continuidad de su tratamiento y la continuidad de su situación de salud de mejoría de su situación de salud eso es lo que me preocupa también cómo están buscando resolver eso en caso de que finalmente se produzca la quiebra de alguna de las ISAPRES que hoy día tenemos en discusión muy bien muchísimas gracias le damos la palabra a don Gonzalo Simón y finalmente el ejecutivo para que pueda hacerse cargo de las interrogantes o comentarios al respecto anunciar que en materia sanitaria mañana va a estar de las 10.30 horas un móvil de la Seremia de Salud de Valparaíso encomendado por la subsecretaría de salud pública haciendo la vacunación de influenza y COVID para todas aquellas personas asesores parlamentarios que funcionan en el Congreso Nacional en las puertas por victoria del Congreso porque esta medida se requiere reforzar al interior de este edificio en que hay algunos cientos de miles de personas que circulan diariamente y estamos en la temporada más compleja para que les quede claro a todos tiene la palabra don Gonzalo Simón por favor muchas gracias presidente son múltiples las preguntas espero poder poder contestar primero respecto del proyecto de reforma que está en trámite aquí en el Senado la verdad es que a nosotros nos parece bien que aparezcan diferentes ideas que se puedan ir conversando ojalá que hayan más ideas porque entendemos que de eso se trata de la búsqueda de soluciones para poner en práctica este fallo ahora el contenido propiamente tal la metodología no está descrita en detalle y como no está descrita en detalle en la metodología la verdad es que deja una amplitud muy grande pueden haber tanto cálculos de pagos hacia atrás muy elevados y disminuciones muy importantes como pagos muy bajos digamos en el otro sentido va a depender de cómo se desarrolle el detalle del criterio de cómo se pone en práctica eso pero no se puede anticipar que el resultado del proyecto sin conocer ese detalle en el momento que se desarrolle no se puede el día de hoy conocer eso insisto lo que sí nos parece es muy bueno ir explorando diferentes ideas e ir trabajándolas respecto de lo que plantea el superintendente que estoy me parece que tiene razón en el sentido que dice que la 171 no es forzosamente establece que las ISAPRES van a mantener el equilibrio evidentemente que eso hay ISAPRES que pueden efectivamente terminar su funcionamiento porque tuvieron problemas de gestión o alguna otra razón aquí lo que estamos hablando entiendo yo es de otro problema el otro problema es que las ISAPRES tienen dos condiciones que son muy claras que el superintendente conoce una es que son de giro único el único servicio que pueden ofrecer es la cobertura de salud conforme a las normas que están en el DF en el número uno y nada más y dado que eso es lo único que pueden ofrecer los únicos ingresos que pueden recibir son los que tienen relación con las cotidaciones no hay otra forma de sustentarte por lo tanto si ahora por una razón externa que es lo que está sucediendo ahora que es este cambio que se ha producido en la forma de mirar la aplicación de la tabla de factores que a nosotros nos parece bien avanzar en una tabla única lo que estamos hablando de cómo ponerlo en práctica si una cosa externa lo que hace es que pone en riesgo el sistema completo nos parece que es una situación totalmente distinta digamos al hecho de que efectivamente no garantiza pero sí se tiene que garantizar que las leyes que se vayan poniendo en práctica sigan manteniendo la factibilidad y viabilidad del sistema y eso es lo que estamos conversando ahora el boletín 158.911 ese entiendo yo que es el tema que estamos viendo al día de hoy los gastos de administración han sido repetidos varias veces respecto de ese tema primero vuelvo al mismo punto del boletín 158.911 si nosotros lo que hacemos es que tomamos las mismas proyecciones que mostramos y eliminamos los gastos de administración los eliminamos completamente no hay no hay se termina se va el gerente se va todo el personal todo el personal que se vaya que se retire de la ISAPRE cerremos todos los locales si eso se hace el sistema queda en pérdida igual dada la propuesta del boletín 158.911 queda en déficit exactamente igual aunque se eliminen todos los costos de administración para entender el orden de magnitud de lo que se está planteando por los cálculos del superintendente eso evidentemente no obsta de que siempre hay que estar atento a buscar nuevos mecanismos de cómo ir buscando mayor eficiencia que de hecho lo ha venido haciendo el sistema si uno ve la historia del sistema el sistema en algún momento llegó a tener porcentajes mucho más elevados y ha ido caminando a la baja no es comparable ¿no es cierto? las funciones actividades que hace el FONASA con las que hacen las ISAPRE por lo tanto no son comparables los gastos de administración de un sistema con el otro sistema si efectivamente dentro del camino que se quiera desarrollar es avanzar en algunos medios para ir mejorando esos gastos de administración evidentemente se pueden ver pero por ahora lo que nosotros entendemos es que hay que ver cómo ponemos en práctica esto cómo viabilizamos esto y cómo hacemos que funcione esta modificación del fallo sin cambiar radicalmente el funcionamiento del sistema sin cambiar la cobertura de las personas que están acostumbradas a ir a ese local que están acostumbradas a tener ese tiempo de espera que están acostumbradas a tener ese equipo instalado en tal o cual clínica eso no es lo que dice el fallo y que hay que hacer una modificación radical de eso como digo eso no obstante que efectivamente se puede caminar en la búsqueda de mejores mecanismos de administración pero creo que yo que no es el centro de lo que está establecido respecto de la de la aclaración ¿por qué no se ha hecho una aclaración a la a la Corte Suprema? ¿no se ha descartado que no que hacer una declaración o no? eso todavía está encima de la mesa recordemos que son las ISAPRES las que tendrían que hacer son los incumbentes digamos del del tema y eso no está descartado evidentemente que las ISAPRES en cualquier momento pueden hacer una aclaración ¿qué es lo que sucede? lo que sucede es que el fallo nosotros lo leemos utilizando mirando lo siguiente dice nosotros como Corte Suprema lo que queremos es que se use una sola tabla de factores para facilitarle el funcionamiento que sea esta tabla de factores y que esa se ponga en operación sin embargo no es posible por esta vía por la vía de la Corte Suprema determinar la existencia de eventuales cantidades de volver y su monto evidentemente la Corte Suprema no cuenta con las bases de datos ese es el superintendente no cuenta con toda la reglamentación detallada de cómo esto funciona la superintendencia de salud dice la Corte Suprema dispondrá además las medidas administrativas para que en el evento determine un precio final inferior y cobran las cantidades recibidas etcétera lo que dice el fallo es que le otorga las facultades al superintendente para poner en práctica este fallo ahora lo que se está haciendo entiendo yo acá es analizar las facultades que tiene el superintendente de tal manera que cuente con eso y pueda cumplir dentro del plazo adicional que le otorgó la Corte Suprema con este fallo pero nosotros por ahora hemos trabajado bajo el concepto de que existe hoy día la capacidad para ponerlo en práctica por parte de la superintendencia dado que cuenta con todos los conocimientos con toda la información y lo que hay que hacer es desarrollar una buena forma de ponerlo en práctica para que esto funcione y resulte correcto nosotros respecto a lo que decía el senador Latorre nosotros no cuestionamos el fallo nosotros no cuestionamos el fallo nosotros insisto estamos aquí conversando el volentín 158.9.11 esa es la conversación de hoy día nosotros no estamos cuestionando el fallo a nosotros nos parece que el hecho de avanzar hacia una sola tabla una tabla que tiene menos discriminaciones etcétera es un avance es algo positivo y por lo tanto nos parece que hay que avanzar en eso ponerlo en práctica correctamente y con eso solucionar este problema pero nosotros no estamos cuestionando a la Corte Suprema respecto de la de la columna del doctor Zahí no tengo idea no la verdad no tengo conocimiento respecto de lo que de lo que dice creo que que dado el tema de hoy día es muy interesante poder hablar de una reforma nos parece que efectivamente Chile necesita una reforma en el sector salud tanto en el sector público como en el sector privado una reforma que sea importante pero por ahora mientras esto no se solucione la verdad es que nos parece que no están las el escenario no están las condiciones para dar un desarrollo de una reforma de ese tipo ojalá podamos a la brevedad efectivamente que se resuelva este problema para entrar en el trabajo de una reforma en la cual nosotros nos gustaría colaborar y participar para avanzar efectivamente hacia un sistema distinto al que tenemos el día de hoy respecto de el senador Chaguán que indicó respecto de salvataje nosotros jamás hemos pedido salvataje insisto volvemos a repetir lo mismo el sistema ISAPRE está determinado por las leyes las leyes dicen claramente que el funcionamiento es en base a las cotizaciones y así tiene que seguir de aquí en adelante jamás hemos hablado de recursos adicionales recursos públicos para poder seguir operando ahora efectivamente está pendiente el fallo sobre el tema sobre el beneficio GES en la Corte Suprema y efectivamente es un tema muy muy delicado dependiendo del resultado que se ve en ese fallo efectivamente si esto vuelve a ser otro tema de la relevancia que estamos hablando con las consecuencias financieras importantes como por ejemplo lo que estamos viendo al día de hoy cada vez hace más dificultoso el funcionamiento del sistema habrá que ver cómo resulta ese fallo cómo funciona y cómo sigue adelante ese proceso no sé si con eso he contestado todo lo senador respecto del seguro complementario del FONASA prefiero no emitir opinión respecto de eso la verdad que es positivo que el sector público busque mejorar sus coberturas y sus servicios esperemos que lo logre y que lo pueda hacer pero prefiero abstenerme de opinar respecto de ese concepto antes de la palabra el ejecutivo ya para mañana don Gonzalo usted no quiere explicitar lo que ha dicho en su presentación usted ha cuestionado el fallo reiteradas veces tiene cinco láminas en las que usted ha colocado en juego la credibilidad del fallo perdóneme que le diga lo hace cuando usted dice no existen cobros indebidos lo pueden ver todos ahí lo hace cuando usted dice los efectos de la sentencia del 30 de noviembre lo dice cuando señala lo que no dice la sentencia de la Corte Suprema el impacto al aplicar la tabla esto antes de entrar en el boletín el impacto al aplicar la tabla y luego los efectos de la aplicación según lo que dijo la superintendencia en el año 2020 por el solo hecho de aplicarla 343 y además revisando la prensa usted durante el mes de enero acusó al gobierno de inacción en cuanto a que si no enviaba pronto un proyecto de ley estaba dejando caer las isapres por efecto del fallo eso lo ha dicho usted entonces a mí me encantaría que se hiciera cargo exactamente de las discrepancias que usted tiene en representación de sus socios con la Corte Suprema porque aquí hay que poner todas las cosas sobre la mesa y a lo mejor hasta podemos coincidir en apreciaciones respecto del fallo que nos gusten o no pero cosa distinta es que usted señale que aquí no hay problema con el fallo y resulta que está plagado de problema la exposición que usted ha hecho y en ese plano tenemos que distinguir cómo navegamos en este boletín haciendo cumplir un fallo y al mismo tiempo explicitando nuestras diferencias para que no todo quede aquí puesto como que el gobierno es el que está atacando o el que está engañando o en fin las palabras que se han usado desgraciadamente en estos días yo creo que en esto hay que ser súper categórico no quiero ahora abrir esta discusión vamos a seguir mañana pero me parece que en justicia hay que poner las cosas también en su lugar respecto a lo que usted ha dicho y respecto a lo que ha afirmado en cuanto a que no habrían discrepancia las hay tiene la palabra la ministra muchas gracias presidente bueno a mí lo primero que quisiera yo destacar es efectivamente hacerme eco de las palabras del senador Castro en el sentido de que no existe aquí una una lectura explícita de cómo interpretan el fallo la asociación de ISAPRES simplemente se ha abundado respecto al dilema que implica el cumplimiento cosa con la que nosotros coincidimos por lo cual estamos presentando un proyecto de ley tratando de hacernos cargo y de mitigar los efectos financieros de la sentencia y sin embargo no aparece su propia estimación de lo que significa la sentencia y por otra parte tampoco hay una propuesta concreta en la presentación que usted hace simplemente que tenemos que tener una conciencia nosotros de mantener el balance pero cuál es la propuesta que ustedes hacen para hacer esa mantención de la sostenibilidad del sistema nosotros estamos dando propuestas respecto a la gravabilidad de la aplicación estamos abiertos a recibir propuestas del congreso por eso se presenta un proyecto de ley que está llamando a otro poder del estado justamente para dar cuenta de las incertidumbres relacionadas con la sentencia pero ustedes no hacen ninguna propuesta concreta más bien esperan que el ejecutivo o el legislativo solucionen el tema sin que ustedes aporten y ni siquiera se abran al tema que le plantean los mismos senadores como el senador Chaguán de los costos de administración de cómo van a ser más eficientes el gasto del sistema dada la situación en la que se está viviendo y mi pregunta en relación al tema de la reforma constitucional tenía que ver en la forma en que usted creía que se podía aplicar la propuesta pero veo que no hay una presentación todavía de una propuesta concreta y espero que haya una el día de mañana muchas gracias muy bien por haberse cumplido el propósito de esta sesión continúa mañana a las 15 horas con los mismos invitados de hoy se levanta la sesión todo esto me terminación mi mi 趕